y están alrededor de los 470 millones de pesos. Sin embargo, es bueno aclarar que ese programa de bienestar y protección animal tiene otros responsables en el distrito, como es el caso del DAVIS, que maneja todo el tema de vacunación y el trabajo por zoonosis y todo lo demás. En el caso de las alcaldías locales, que también tienen presupuestos para atender de manera integral todo el tema de bienestar y protección animal. Y el caso del establecimiento público ambiental, EPA, que tiene toda la competencia sobre el tema de fauna silvestre. Entonces, es importante mencionar en ese orden de ideas que hay otras dependencias que manejan otro presupuesto, el cual realmente sería un poco irresponsable decirte en este momento cuál es. Pero es básicamente eso. O sea, digamos, este programa se divide en diferentes dependencias dependiendo de las responsabilidades que le han sido asignadas en el marco del plan de desarrollo. El presupuesto, sabemos, definitivamente no es suficiente para la realidad y la problemática de la ciudad. Sin embargo, el equipo viene trabajando para mejorar de esta manera el bienestar de la población de la fauna doméstica en situación de calle. Doctora Blanca, ¿por qué no hemos podido terminar el proceso de eliminación de los coches en la ciudad de Cartagena y permanentemente estamos viendo situaciones de maltrato y que nos llevan realmente a que la ciudadanía esté cansada ya de este tema? Bueno, vale la pena aclarar que hay dos tipos de vehículos de tracción animal en el caso de Cartagena. Están los vehículos de tracción animal para uso del sector turístico en el centro. Estos vehículos están, digamos, exceptuados del proceso de sustitución en el marco de la ley 2138 del 2021. Y están los vehículos de tracción animal. Doña Blanca, ¿y es donde más maltrato vemos? ¿Por qué no se ha podido hacer nada con eso? Bueno, realmente es más visible tal vez, pero pues están los otros que el número también son bastantes. Y aquí ha estado un poco lento porque teníamos la necesidad de que el censo, la metodología para realizar el censo de los propietarios de estos vehículos fuera avalada por el DANE, lo cual ya logramos y ya estamos en este momento. Todas las dependencias que tenemos responsabilidades al respecto, tenemos un plan de acción, tenemos un equipo de monitoreo y seguimiento, ya se hizo la apropiación presupuestal para darle realmente salida a este proceso de sustitución, lo cual es una excelente noticia. Pero, como le repito, el tema de los coches turísticos es un tema que rebasa la responsabilidad específicamente del distrito, tiene, digamos, una discusión también que va en el nivel nacional, la cual, obviamente, desde el distrito, desde las diferentes dependencias que tenemos responsabilidad, como la Corporación de Turismo, la Secretaría del Interior, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, y obviamente nosotros estamos dando discusión permanentemente y estamos revisando las oportunidades para dar manejo a este tema. Vale la pena decir que, si bien es cierto, este es un tema, digamos, estos coches están avalados desde el gobierno nacional, pues desde el nivel nacional, a través de una resolución del Ministerio de Tránsito y Transporte, aquí el distrito lo que hace es regular la prestación del servicio, y nosotros, como Mata, estamos encargados de hacer las revisiones periódicas para que las condiciones de los caballos, pues, estén acordes y puedan salir a prestar el servicio. Es un tema que, obviamente, tiene su complejidad y que es importante revisarlo desde todas las aristas, evidentemente. Doña Blanca, ¿existe un censo de animales en estado de calle en la ciudad? Bueno, decirte a ciencia cierta un número sería irresponsable. Lo que sí es que hemos venido trabajando con el DADIS, con el Departamento Administrativo de Salud, porque ellos manejan los temas de vacunación, y hemos venido también trabajando ya en una mesa con las alcaldías locales, como te mencionaba, pues, porque estas dependencias también tienen responsabilidad, y estamos buscando, entre todos, una metodología para llegar a un consenso frente a la cifra de la fauna doméstica en situación de calle. En estos momentos no me atrevería, pues, obviamente, a darte una cifra, porque no la tenemos, estamos justo en ese camino también. ¿Cuál es el plan de acción que existe para esterilizar a todos estos animalitos en el proceso del censo que van a realizar? Bueno, no, ya tenemos un plan de acción para esterilizaciones. En el marco del plan de desarrollo se tiene una meta para este cuatrienio, que era esterilizar a 7000 animales, es la meta del cuatrienio. Nosotros en este momento ya llevamos al 31% de la meta, y que obviamente cayó en una especie de depresión por los dos años que se presentó por la pandemia del COVID. Sin embargo, en este momento, te quiero contar, estamos haciendo ya jornadas, como mínimo tres jornadas mensuales de esterilización, las cuales van hasta noviembre, y estamos además haciendo una gestión muy importante con la academia y con algunas organizaciones internacionales para realizar una gran campaña de esterilización que alcance incluso a la zona insular, porque es una zona a la cual no hemos podido llegar. Entonces, sí, ya en este momento también las alcaldías locales ya están haciendo jornadas de esterilización y la estamos concertando en estos momentos para obviamente zonificar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos yéndonos a los barrios de mayor vulnerabilidad, porque efectivamente son los de mayor presencia de fauna callejera. Entonces, estamos allí repartidos el lunes precisamente. Bueno, el jueves tuvimos una en el sector Betorice, que es un sector popular bastante conocido. ¿Cuál es la próxima de una vez para que…? El próximo lunes, sí, el próximo lunes la tendremos en La Boquilla, en el sector Villagloria de La Boquilla. Ya en nuestras redes sociales hemos venido poniendo los postings, anunciando cómo se puede hacer para acceder a las jornadas y cómo se debe cumplir allí. Doña Blanca, a mí me acaba de llegar a cabina nuestra invitada especial de hoy a Mascotas Caracol, nuestra querida presentadora de Caracol Televisión, Alejandra Giraldo, quien es una apasionada por los animales, pero también una mujer muy preocupada por los temas de esterilización y le llegó a usted la pregunta cuchilla hoy acá a Mascotas Caracol. Alejandra, saluda a la doctora Blanca y pues bueno, adelante con tu pregunta, bienvenida. Directora, hola, muy buenas tardes. Qué lástima que haya llegado en este momento y justo para hacer las preguntas incómodas. Adelante. No, no te preocupes. Directora, cómo se establecen esas metas de esterilización, porque es que sin duda alguna hay que subrayar todos los esfuerzos que se hagan en cuanto a jornadas de control de natalidad, de fauna callejera, pero es que 7 mil esterilizaciones en un cuatrenio para una administración versus los esfuerzos que hacen las organizaciones del interior del país que se desplazan hasta la costa Caribe y hacen en un solo fin de semana. Doscientas, trescientas, seiscientas. Seiscientas, mil quinientas esterilizaciones con recursos privados a punta de casi, directora, pedir limosna a punta de donaciones. Cómo se establecen esas prioridades? Porque sin duda esto es un problema de salud pública. Enfermedades zoonóticas que pueden generar un impacto en la población humana. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Bueno, te cuento. Y un poco, aunque suene a excusa, yo estoy en la dirección de la UMATA hace cuatro meses y medio y cuando vi las metas, efectivamente, fue la primera pregunta que me vino. Bueno, ¿cuál es el criterio para tener ese número de siete mil? Así que me fui a la fuente que obviamente es la Secretaría de Planeación del Distrito y lo que me dijeron allí es que esta cifra fue concertada a partir de reuniones con el gremio de animalistas en aquel entonces. Es un poco lo que te puedo decir. Sin embargo, ese entendido que no podemos decir un número por decir, tenemos que realmente revisar. Se nos cayó, se nos cayó la doctora Claudia. Aprovechamos y nos vamos a una pausa de deportes en Mascotas Caracol, una 30 minutos. Ya regresamos. Pagrazo superó sus problemas de colon y gastritis crónica gracias a la caja digestiva de la salud del doctor Francisco Cañón. Él me sanó de mi colon, de la gastritis, a mí me sanó. Yo no podía comer todos los alimentos, a mí se me dificultaba alimentar. Era unos cólicos que son, lloraba, gritaba del dolor. Ahora sí puedo comer de todo. Caja digestiva de la salud, el mejor tratamiento en el manejo de la gastritis crónica. Piedra en el 314-296-4040. 314-296-4040. Caja digestiva de la salud, 314-296-4040. Envíos a todo el país. Pag de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... 1.31 minutos en Mascotas Caracol. Amor, ya avise en la oficina y salgo temprano para llevar a Pipi a la clínica. Tranquilo, mi amor, para eso tenemos plan de atención complementaria en nueva EPS. Y el médico viene hasta la casa. Ay, verdad, qué tranquilidad ese plan. PAC Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapac.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. Aplican condiciones y restricciones. Los Deportes en Caracol Radio. Promede la tercera ronda del abierto británico de golf a esta hora. El noruego Víctor Hovland y el norirlandés Horario McElroy en el hoyo 13 dominan con 15 bajo par. El colombiano Sebastián Muñoz concluyó su recorrido con un total de 71 golpes. Ocupa parcialmente la posición 64 del campeonato. 215-1 bajo el par del campo en lo que hace referencia al abierto británico de golf. Copa Internacional de Voleibol en Bucaramanga. Informa Juan Gabriel Gómez. Hoy se jugarán las semifinales del cuadrangular internacional de voleibol femenino Bucaramanga 400 años. A las 5 y 30 Chile enfrentará a México y a las 8 de la noche Colombia ante El Salvador. El técnico nacional el profesor Antonio Rizola y cómo se ha aprovechado este campeonato. Estoy con 18 atletas y de esas 18 atletas a cada partido juego con 14 jugadores diferentes. Los torneos son muy importantes, muy buenos para nosotros. Aquí en Bucaramanga la recepción fue muy buena de las atletas, del equipo. Mañana domingo se jugarán las finales en el Coliseo Bicentenario de la capital santandereana. A partir de las 4 de la tarde partido por tercer lugar y a las 6 y 30 la gran final a la que aspira llegar el equipo colombiano. Baloncesto Nacional se disputa en Cúcuta. Amil Carlemos. Se jugó la primera fecha del cuadrangular zona centro-oriente de la Liga Profesional de Baloncesto Femenino en el Coliseo Toto Hernández de Cúcuta. A primera hora Santander le ganó 53 a 49 a Bogotá. Y en el partido de fondo Motilonas de Cúcuta le ganaron al quinteto del Huila 60 a 40. Hoy se enfrentan Huila Hormigas de Santander a las 7 de la noche y Motilonas Guerreras de Bogotá a las 8 y 30. La última fecha del cuadrangular se jugará mañana. Clasifican a segunda ronda los tres primeros equipos. El cannabis medicinal trae grandes beneficios para tu animal de compañía. Ayuda a su memoria, mejora su apetito, contribuye en temas de movilidad y al alivio de dolores, entre muchos otros beneficios. El aceite de cannabis medicinal de Pet Media Group, avalado por Mark Lee, es un gran complemento para la cotidianidad de tu animal de compañía. Si quieres conocer más sobre estos aceites y resolver todas las dudas que tengas sobre el cannabis medicinal, ingresa ya a www.petmediag.com, www.marklee.com y en redes sociales en las cuentas Pet Media G y Mark Lee, guión bajo, sabiduría canina. Mark Lee es Caracol Radio. Continuamos a la 1.34 minutos acá en Mascotas Caracol y ya estamos felices porque llegó nuestra invitada, ya está en cabina, la están viendo ustedes ahí en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, a través de Caracol Radio, ya lo están viendo. Aquí tenemos a Alejandra, bienvenida a Mascotas Caracol. Estábamos en mora de invitarte al programa y de tenerte aquí con nosotros, bienvenida. Mi mar, que el gusto es mío, muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar compartiendo aquí este espacio con ustedes. Sí, fue una invitación un poquito accidentada porque tuve unos temas de salud, entonces nos tocó posponer algunas semanas, pero aquí estamos para hablar de los más consentidos de nuestras casas, nuestros animalitos de compañía. Gracias de verdad por la invitación. Así es, miren, los que amamos los animales, trabajamos por el bienestar animal y nos gusta este trabajo, no tenemos ni barreras, ni límites, ni marcas, ni nada que nos pueda evitar el trabajar en conjunto por el bien de los animales. Así que eso es lo que nos ha tenido muy felices, de tener, como ustedes dicen, a muchos otros invitados que hemos tenido, no necesariamente en nuestra casa principal de Caracol Radio, y eso es lo que nos permite trabajar por el bien de los animales. Es un propósito superior. Es un propósito superior y está por encima de cualquier cosa. Así es. Alejandra, cuéntame un poquito esa pasión tuya, ¿cuándo empezó? Mira, es culpa de ella. Aquí está con su mamá. Es que acá está mi mamá. Aquí está hoy su mamá en cabina con nosotros. Mira, ahí la están viendo ya a través de nuestras cámaras. Ahí tienes una cámara enfrente que está mostrando que Alejandra trajo hoy a su mamá. Y yo ahorita la moleste y le dije, menos mal me la trajo la mamá, porque si no, de pronto no me la dejan venir a que me visite acá a Caracol Radio. ¿Cómo empezó? Toda la vida yo he tenido a mi lado animalitos de compañía. Por supuesto, en la edad más temprana de mi vida, cuando era chiquitica, tuve tortugas, pollos, cacatúas, periquitos. En ese tiempo, la conciencia de la no tenencia de la fauna silvestre no tenía la agudeza que por fortuna tiene hoy. Entonces, pues en las primeras comuniones a uno le regalaban una tortuga de sorpresa. Así es. Entonces, yo tuve todo tipo de animalitos en la vida. El pollito pintado, el conejito pintado. Siempre crecí rodeada de animales y creo que eso le entrega a uno una sensibilidad diferente, muy diferente. Entonces, sí, creo que ese amor ha sido, en definitiva, pues porque fue inculcado desde la cuna. Claro. Entonces, al tener siempre ese contacto con ellos, pues se ha alimentado y alimentado y alimentado y ha crecido. Y siempre tuve perritos y gáticos conmigo, pero pues ya cuando me volví una adulta, ya tengo mi familia multiespecie, mía, mía, mía. Que mis hijitos son Napoleón y Vita María. Así es. Llega Napoleón primero que Vita. Napoleón llega hace nueve años. Y él llega cuando tú ya te casas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llega de aniversario número dos con mi esposo. De aniversario. Ok. Y eso fue un regalo de él para ti. Sí. ¿Y con qué intención? ¿Había una conversación previa frente a eso o simplemente fue algo que apareció de un momento a otro? No, no. No era conversación. Era una cantaleta constante. Era una lora. Mi pobre esposo. Mi suegro es veterinario. Entonces, todos los fines de semana yo le decía a mi esposo, ay, vamos a visitar a mi suegro, no sé qué, a la veterinaria. Y yo era feliz tocando perritos y gaticos todo el tiempo. Yo le decía, mi amor, un perrito, un perrito. Me decía, tú lo mal crías, Ale, tú no puedes tener un perro. Pero total. Yo le decía, yo te juro que hago el curso, no sé qué, yo me educo, lo entreno, me entreno, todo. Y así fue. A los dos años ya, pobrecito, el de aguantarme toda la lora. Me dijo, bueno, vamos a tener un perrito. Y a mí no me importaba cómo fuera, yo quería un perrito, no tenía ninguna preferencia. Yo le decía, adoptado, de tres paticas, con un ojo, lo que sea. Pero yo quería ese ser en mi casa. Alejandro, cuando fue pequeñito, tuvo un vernez, su perrita se perdió. Y creo que tenía como un tema con esa raza que tenía que cerrar. Y es una raza bellísima. Muy especiales. Es muy especial, muy cariñosos, muy tranquilos, muy pausados. Es como un Golden Extra Large. Pero los Golden tienen más energía que los vernez. Sí, por eso, este es Extra Large, entonces le queda más difícil guardar la energía. Y eso que Napito, yo no sé si Napo tiene cámara. Napo es pequeñito, ¿no? Ahorita vamos a poner a Napoleón en la cámara. Vamos con un oyente que nos está llamando. José, bienvenido a Mascotas Caracol. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor Mark. Adelante. Bueno, quiero saber sobre la cuestión de mi perrito. Tengo un chichi de siete años y él cuando yo lo saco en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. Siempre pues yo le llevo con mi cadenita y él tiene la costumbre de estar oliendo el chichi. Y me toca jalarlo. ¿Qué hago para solucionar ese inconveniente con mi amiguito? Oler no está mal siempre y cuando no se esté restregando frente al pipí que está oliendo. Parte del olor es la manera como los perros dejan un rastro para otros perros. Y él también quiere dejar un rastro de que estuvo ahí, así no esté haciendo su marcación. Si se está restregando, definitivamente hay que evitarlo y es retirándolo con el collar y la correa. Pero si solamente está oliendo, realmente no es algo que le pueda causar ninguna molestia a don José. Vamos con otra oyente rápidamente. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Ángela. ¿Cómo está? Sí, señor. Gracias. Yo quería agradecerles por el programa. Es que tengo un inconveniente. Pues qué pena pedirles el favor a ustedes. Yo tengo unos familiares que tienen una perrita de siete meses y la perrita fue atropellada antier por una moto. Obviamente la moto no paró y ellos no tienen recursos para hacerle la cirugía y la radiografía al animalito. Ellos lo han llevado a veterinarios y le han dado medicamentos. Pero en este momento el animalito está lo más seguro con la patica fracturada. Doña Ángela, ya inmediatamente la dejo con Diana Torres, nuestra querida productora. Ella se va a encargar de tomar sus datos. Y como siempre, nuestra red de apoyo de Mascotas Caracol se mueve rápidamente en menos de dos minuticos. Ya tenemos un pocotón de mensajes de gente diciendo yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. Así que usted tranquila que nosotros la ayudamos. Ángela, así que Diana la atiende y se queda con usted. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, Alejandra, volvemos contigo. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Vita? Vita llegó tras un rescate. Sí. La encontraste. Nos la encontramos. Mejor dicho, ella te encontró a ti. Ella me encontró a mí. Sí, ella te encontró. Nosotros creemos que lo rescatamos, pero son ellos quienes nos rescatan todos los días. Absolutamente, son ellos a nosotros. Todos los días. Pero tú la encontraste en pésimas condiciones. ¿Cómo fue eso? Sí, nos la encontramos dentro de un costal con su hermanito metido en una carretera intermunicipal, en el Cisga. Eso fue, ya va a cumplir cuatro años. Vita, nos la encontramos un 28 de diciembre, pero pues para ese momento creemos que tenía ya más o menos dos meses. Entonces, yo creo que Vita debe estar por cumplir en los próximos meses cuatro años ya. Y desde ese momento está con nosotros. Ha sido hermosísimo. Y Vita llega tras la partida de Prana, que fue nuestra perrita rescatada que ya está en el cielo. Prana vivió cuatro años con nosotros también. A Prana la tiraron de un carro en movimiento en la vía Villavicencio. Prana era una perrita, fenotípicamente tenía todos los rasgos de una labrador. ¿Y por qué solamente estuvo cuatro años con ustedes? Se murió. Prana era muy viejita. Ah, era muy viejita. Prana llegó sin un solo diente. Ya, ya, ya. Prana llegó con hernias de columna, con espondioliosis. Ajá. Pero no llegó con una cantidad de temas y con un cáncer incipiente, sí. Y se nos fue a los cuatro años, se nos fue el 18 de noviembre y el 28 de diciembre encontramos a Vita María. ¿Qué se siente tener un suegro veterinario cuando tú le dices que Napoleón y Vita son tus hijos? No, mi suegro fue, fue vital en ese proceso donde empezamos a hacer pet parents. Fue la asesoría, fue la guía, siempre los médicos veterinarios son nuestros faros, siempre, siempre. Y eso lo recalco yo y lo comunico siempre a través de mi sección de las mascotas de Alejandra de Noticias Caracol. Ese siempre es el mensaje, es apoyarnos en estas personas que yo también digo que tienen una sensibilidad superior porque interpretar, ayudar a estos seres de cuatro patas, pues sí, se requiere definitivamente tener otra cosa en la piel. Y él fue el que nos dio todas las guías, o sea, todo el camino comenzó a andarse gracias a mi suegro. En ese momento yo creo que yo no estaba tan chiflada con el tema de que era mi hijo, pero hoy en día ya no hay nada que hacer. Yo te iba a preguntar eso. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que ya no me importa lo que digan los de afuera. Yo iba a preguntar eso. ¿En esta familia multiespecie habrán hijos o no habrán hijos? No habrán hijos de dos patas. Ajá. Nos quedamos con hijos de cuatro patas. Muy bien. Frente a eso, tenemos muchos comentarios que nos han llegado de nuestros queridos oyentes. Ajá. Y no solo frente a eso, obviamente. Muchas comentarios y preguntas de nuestros oyentes. Dianita, contémosle a Alejandra qué preguntas hay. No, para nada. Pues es que, Marc, Alejandra, bienvenida. Apenas publicamos que ibas a acompañarnos acá en Mascotas Caracol, se estallaron las redes. Entonces, más que preguntas, llegaron comentarios positivos de personas que te adoran y adoran el trabajo que haces por los animales. Aquí, Cami Belandia 1, nos pregunta, ¿cómo se contactan contigo si quieren hablar sobre un caso de ayuda? Ok, me pueden escribir por redes sociales o también me pueden escribir a mi correo de Noticias Caracol, que es alegiralt, sin la O del final, la reemplazan por la pdpreciado, arroba caracoltv.com.co. Generalmente, ese es el conducto por donde las personas proponen temas o algo. Y en redes sociales, las redes sociales se han convertido en una red de apoyo muy importante. Ahí hemos tejido una comunidad muy bonita, donde la empatía y la solidaridad son protagonistas. Entonces, la gente generalmente, cuando necesita un caso, me etiqueta. Y yo, con todo el amor del mundo, sin saber si surta de efecto o no, siempre lo reposteo para que otras personas se enteren. El poder, y acá quiero hacer una cuña, de verdad. Oigan, el poder de repostear, ustedes no se imaginan lo grande que es. O sea, nos cuesta, nos toma cinco segundos y muchas personas dicen, pero es que yo tengo 50 seguidores, pero es que pues yo tengo solamente a mi familia. Si su familia son 20 o esos 50 seguidores o esos 100, quizás una persona puede generar un cambio importante. Entonces, la invitación siempre, el reposteo es poderosísimo. Así es. Nuevamente le hago la invitación a los oyentes que nos están escuchando para que se conecten a través de Facebook y YouTube en Caracol Radio y que vean el tamaño de los perros de Alejandra, porque a continuación viene esta pregunta, es ¿cómo cuidas el pelaje? Y creo que esta pregunta va para Napo, el perro grande. ¿Cómo cuidas el pelaje y cómo haces el corte de cabello de él? Ya que es un perro tan grande y con tanto pelo. Pues me va a tocar decirles que vayan a la veterinaria y pregunten cómo le hacen el corte de cabello, porque no tengo ni idea. Pero sí es súper importante el peinado. A las personas que nos están viendo en Facebook Live ya van a mostrar los perritos y si no nos están viendo los invito a que se conecten a través de Caracol Radio en Facebook y YouTube. Acá nos llega otra pregunta a través de una fundación que se llama Día Animales y dice más que una pregunta es una invitación. Te esperamos en subo en las jornadas de esterilización de Día Animales. ¿Qué piensas ante eso? Ay, súper bonito. Escríbanme y me cuentan cuándo van a hacer y tratamos de coordinar para acompañarlos. Eso es súper importante también, la conciencia de la esterilización. Todos saben. Hay muchos mitos alrededor de eso. Claro, ¿no? Y todos saben que cuando queremos acompañarlos, los acompañamos así sea a distancia. A veces no podemos ir. Sí, es cierto. Nosotros también los acompañamos, los seguimos, los promocionamos. Los promocionamos. Pero no podemos estar a veces, entonces pues bueno, trataremos de estar en lo que más se puede. Y una última preguntita, a modo de excusa, muchas personas dicen que no tienen espacio para sus mascotas porque el apartamento es muy pequeño, porque no me arriendan con mascotas. ¿Tú cómo haces con esos dos animales tan grandes en tu apartamento? Ya se mudó. Teniendo en cuenta que la jornada laboral de Alejandra empieza a las 4 de la mañana, ¿cómo hace? Mira, eso es muy importante porque alrededor de la tenencia responsable hay una cantidad de mitos. Entonces, del espacio, hay una cosa importantísima y es una cosa que les quiero contar. Si yo estoy en el baño, Napoleón y Vita están conmigo en el baño. Si yo estoy en la cocina, Napoleón y Vita están conmigo en la cocina. Si yo estoy en la cama, Napoleón y Vita están conmigo en la cama. Los perritos necesitan ser perritos y necesitan tener tiempo de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? Salir al parque, oler colitas, oler espacios, oler el pasto, interactuar y llenar su cabecita de información como perros. Entonces, lo que ustedes necesitan es programar mínimo dos, ojalá tres, si se puede un poquito más, pues fantástico, pero dos buenas salidas al día, que hagan un recorrido, que vuelan y eso va a drenar toda esa energía que tienen los perritos. Por lo demás, en casa pueden compartir, pueden con un lazo como este, él jala de un lado y del otro, todo eso quema energía. Y el entrenamiento también es una manera muy importante de tener actividad mental y los drenan. Entonces, le dedican 15 minuticos a enseñarles un comando, a que se sienten, a que les den la patica, a que se acuesen. Y todo eso les ayuda a drenar energía a los perritos. Es muy importante. Por lo demás, disfruten el espacio, porque entre más cerquita lo tengan, más rico va a ser. Continuamos con nuestra línea abierta, nuestra conexión a través de YouTube y Facebook Live en la cuenta de Caracol Radio. Nuestra historia de amor de esta semana es la del actor Andrés Estrada y su gatito Abdul. Escuchen esto. Hola a todos los oyentes de Mascotas Caracol. Mi nombre es Andrés Estrada, actor de cine, teatro y televisión. Y bueno, quisiera presentarles a mi mascota que se llama Abdul. Un ratico negro persa que llegó a mi vida en un momento muy oportuno. Me encontraba en un estado de depresión y yo necesitaba como una compañía que estuviera conmigo. Mi terapeuta me dijo que era una buena opción tener a un gatito o a una mascota. Y pues nada, siempre había soñado en tener un gatito negro persa. Lo pedí con el poder de la mente, lo atraje a mi vida. Sanó, me ayudó, me encanta cuidarlo. Me siento protegido con él. Siento que él se siente protegido conmigo. Tenemos varias conversaciones juntos. Todo el mundo pensará que estoy loco, pero no, para nada. Ellos entienden perfectamente lo que uno les está diciendo. Y bueno, creo que me ha ayudado muchísimo también a sanar muchísimas cosas de mi vida. Y pues nada, si usted está pensando en tener una mascota, pues sea perro, sea gato, pues que sea bienvenido a sus vidas. Les mando un abrazo y espero que los que tengan mascota las cuiden y las amen porque son nuestra familia. Amor, ¿sabes dónde está Michi? Debe estar en el baño. ¿Seguro? No hay que vaciar el sanitario. El hecho de que tu gato vaya al baño por su cuenta no quiere decir que sepa limpiar su arenera, pero tú sí. Y haciéndolo puedes evitar el mal olor en tu peludo. Conoce más sobre cómo prevenir que tu gato o perro tengan malos olores. Visita pficolombia.com.co y encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba copetfood. Mark Lee es Caracol Radio. Para unas 51 minutos continuamos acá en Mascotas Caracol y les tengo una noticia bien especial. Miren que todas las semanas, estábamos hablando de esto ahorita por fuera de micrófonos, recibimos denuncias de todo tipo, ¿no? En todas las redes sociales, que el maltrato, que el abandono, que los cachorritos que se encontraron y demás. Pero también sucede todas las semanas las denuncias de perros perdidos. Yo no entiendo qué pasa con los perros perdidos. A veces me cuesta trabajo entender qué pasó con ese dueño en ese momento, dónde estaba, por qué se distrajo, dónde estaba la plaquita. Yo he tenido más de 50 perros en mi vida y pues obviamente nunca se me ha perdido un perro. Pero creo que eso ha crecido. Creo que es un tema que permanentemente está afectando a la ciudadanía. Todos los días vemos publicaciones de perros perdidos. Pues han desarrollado una aplicación especial para crear una red colaborativa para encontrar mascotas perdidas. Se llama Sabuesos App. La están lanzando hoy en Medellín. La están lanzando hoy en Medellín. Sí, 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 había escuchado. Y tenemos a John Elber Rodríguez de Sabuesos para que nos cuente de qué se trata. John Elber, bienvenido a Mascotas Caracol. ¿Cómo estás? Mar, hola Diana, a todos los oyentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Aquí tiene a otra país acá escuchando lo mejor dicho. Si hubiera podido, si hubiera ido ya para Medellín a hacerle la entrevista a ustedes. No, pues es que le cuento. Le adelanto que el lunes tengo entrevista con él. Es mi programa de Mascotas de Alejandra. Ahí le adelanto hoy que el lunes tiene una entrevista aquí con la comadre. Bueno, entonces, John Elber, cuénteme de qué se trata Sabuesos App. Bueno, como lo decía, Mar, Sabuesos App es una aplicación para teléfonos móviles. El lanzamiento lo vamos a hacer mañana. No hoy, sino mañana en el marco del Bazar de la Confianza en Medellín. Se realiza Confiar y se trata de una aplicación para teléfonos móviles con la cual buscamos que efectivamente, como mencionabas ahí en el contexto, pues nuestros animales peludos que se pierden por muchas razones, pues rápidamente puedan estar de nuevo en sus casas. Que no hayan animales en las calles, expuestos a accidentes, a maltratos, bueno, a todas esas cosas que lamentablemente le pasan a las mascotas cuando están en la calle, cuando están en una situación tan vulnerable de abandono. ¿La idea es que las personas que tienen un caso lo expongan en la aplicación o cómo funcionaría esa interacción? Sí, la idea es, nuestro mayor objetivo es poder construir una red colaborativa de personas a nivel nacional. La aplicación funcionará en cualquier lugar del país que nos preocupemos por el cuidado de nuestras mascotas. Y está fundamentada en un sistema de geolocalización. Entonces, por ejemplo, si a ti, Mar, se te pierde una mascota por cualquier razón, ¿cierto? En una noche de las de Navidad, por ejemplo, donde hay tanta pólvora, es uno de los momentos en los que más las mascotas se escapan de la casa o de la finca o del apartamento por los ruidos, buscando como refugio. Y entonces, pues tú haces un reporte, publicas algunas fotos de tu mascota, de tu animal de compañía y por medio del GPS, de la geolocalización que brinda la aplicación, pues va a quedar marcada dónde se perdió esa mascota, cómo se llama, cuáles características tiene y demás. Las demás personas que hacen parte de la aplicación van a ver tu publicación y les va a llegar una notificación como en un radio de acción. Por ejemplo, si estás en la publicación en un barrio, entonces el sector aledaño o unos kilómetros aledaños a las personas que tengan la aplicación en esa zona, les va a llegar una notificación diciéndole, ayuda por favor a Mar a encontrar su mascota y le va a aparecer tu publicación. Entonces, de esa manera esperamos que muchas personas puedan verla, encontrarla y decirle, ve, Mar, encontré, la tengo yo o está en tal parte, la vimos en tal parte. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar muchísimo. Y también si se destrabió, perdón, y también si encontraste una, también vemos mucho lo que mencionabas ahorita, vemos muchos casos de mascotas que vemos en la calle ambulando, que sabemos que están perdidas porque están como desorientadas, inseguras o se tiraron a la calle. Bueno, todas esas cosas, pues, que pasan lamentablemente con las mascotas en la calle. Entonces, uno podría, muchas de las personas que nos preocupamos, que a veces damos hogares de paso o las llevamos a, las recogemos mientras buscamos sus dueños. Ahí podemos también decir, vea, me encontré esta mascota, tiene esas características, cuenta el parte y en esa localización también, pues, va a llegar una notificación. Sabuesos Up es su lanzamiento mañana en la ciudad de Medellín, para que ustedes investiguen un poco sobre esto y se hagan, digamos, un poquito la pregunta de qué tanto puedo ayudar a que un perro perdido vuelva a su hogar. Y yo creo que este es un paso bien importante. Alejandra, antes de empezar nuestro cierre de despedida de hoy, quería preguntarte, esa pasión tuya terminó después en el desarrollo de una comida especial para mascotas. ¿Cómo se llama? Vita, alimento vital. Cuando tú dijiste que Vita me encontró, Vita no se encontró. O sea, Vita es como, Vita se acoge a ese dicho que dicen que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. Esta muchachita vino con la empresa debajo del brazo. Porque ella además tenía una característica de un alimento especial y de ahí nace el desarrollo de Vita, ¿no? Vita es una perrita alérgica, es intolerable a las proteínas animales. Entonces, cuando los perros tienen alergias alimentarias, principalmente derivadas de las proteínas, tienen que comer un alimento hidrolizado. En el mercado hay cualquier cantidad de alimentos secos, de concentrados, de pepas, de cuido, como le dicen en otras regiones. Y nosotros pasamos por todas y nunca ninguna le funcionó. Y en medio de pandemia comenzamos este desarrollo. Hicimos la apuesta con mi esposo. Ya esa idea me venía rondando desde hacía mucho tiempo en la cabeza. Estoy convencidísima de que el amor se expresa en primera medida por lo que le ponemos a nuestros perritos en el plato. Ellos son igual que nosotros. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y ellos también. Entonces, hay una cantidad de errores que cometemos tratando de buscar las mejores alternativas, pero por desconocimiento cometemos errores que terminan generándole enfermedades a nuestros perritos. Y comenzamos este camino súper responsable de hacer empresa, de crear el elixir de la larga vida, de tener un alimento con los mejores ingredientes. Cuando digo los mejores, es que son los mejores. Es pavo como única proteína animal. Linaza molida, espirulina, aceite de coco, aceite de romero. Es nuestro conservante natural. Es increíble. Y en razón a esos ingredientes resulta ideal para pieles sensibles y perritos con temas gastrointestinales. Es una maravilla. Es una maravilla. Vamos ahora con nuestro adoptable de la semana. Adelante, Dianita. En Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. Marc, feliz de traer este adoptable. Como ustedes se acuerdan, hace unas semanas estuvo Alejandra Conto en San Andrés visitando la isla y todos los animalitos que estaban allá necesitando nuestra ayuda por el huracán. Resulta que Alejandra en su visita encontró dos gatitos que estaban abandonados y les puso Cayo y Catalino. Se los trajo para acá, para Bogotá. Son dos gatos monos divinos, de ojos azules, preciosos y son hermanitos. Resulta que a Cayo se lo encontró por allá metido en un carrito. Me están lamiendo por acá la boca. A Cayo se lo encontró metido en un carro cuando estaba intentando pasar la temporada de frío y a Catalino se lo encontró resguardado de las playas de Santa Marta. Entonces, ellos son hermanos y Alejandra los da en adopción juntos porque duermen juntos, hacen todo juntos, se abrazan. Entonces, si usted quiere adoptar a uno de estos dos animalitos o a los dos mejor para que se los lleve a su casa juntos, se puede comunicar al 318-269-6326 o a través de las redes sociales de Mascotas Caracol, arroba Mascotas Caracol en Instagram y Twitter y por ahí va a encontrar toda la información para que los pueda llevar a casita. Querida Alejandra, hemos llegado al final de nuestro hermoso programa de hoy contigo. Felices de haberte tenido en Mascotas Caracol. Espero que esto que nos une en la vida nos conduzca cada vez a apoyar más a los animalitos como siempre lo hacemos con el corazón. Mil gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias a ustedes. Fui feliz con esta invitación y fue feliz además con la presentación diciendo que este propósito es superior que nos lleva a unirnos desde cualquier casa y alzar en nuestras voces para buscar bienestar animal. Un abrazo a todos los que estuvieron conectadísimos con Mascotas Caracol. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y cuiden, cuiden muchísimo a sus animalitos. Nos oímos dentro de ocho días. Y ayuden a los que más puedan. Ya viene el carrusel. Chau, chau. Este domingo, el mejor plan será disfrutar del talento de Catalina Usme. Vibrar con la garra de Daniela Montoya. ¡De mi Colombia, de las guerreras! Celebrar las atajadas de Catalina Pérez. Colombia es el líder del grupo A con seis puntos. Y apoyar con toda el alma a las once estrellas de mi selección Colombia en la Copa América Femenina. Va con paso firme hacia la clasificación a la final de esta Copa América. El fenómeno del fútbol presenta Colombia Cuadrón.